¡Suscríbete al canal! La raya esa, bueno, eso es normal, ¿no? Allí tienen otra originando, pero que fijaros, bueno, da igual. El caso es que aquí han metido una derrapada bestial. Ahí representa que han ido desde ahí, no sé si irían dos, uno la ha dejado para allá, el otro ha empezado por allí, ha girado, girado, girado. Ahí ha metido el giro, ¿veis el giro que ha metido? Ha metido un giro, un círculo perfecto, ¿eh? Es un círculo perfecto. Entonces digo, ¿pero esto es un avión de pasajero o qué era esto? Pues mirad, ha metido el círculo perfecto. Se ve allí, ha hecho así, ha girado, ¿ves? Que no está cortado, que sigue, sigue. Y ha girado al punto de origen, es decir, es como una redonda exacta y luego hay más, ¿no? Pero es increíble, increíble las figuritas que hacen los colegas, ¿no? Y eso se hace sin plan de vuelo, claro, porque entiendo que un plan de vuelo no vuela en círculos. Entiendo que un plan de vuelo normal de un avión que va a, yo qué sé, Barcelona-Madrid no vuela en círculo, entiendo. Que no hace circulitos, pero bueno, no sé. Bueno, vamos a iniciar la sesión de hoy, vamos a hacer un poco de serie de cuestas. Y esta parte tenía que estar corriendo, pero ya me he empezado a grabar, digo, como no lo grabe ya, se difumina, se nos pierde, ya se difumina en todo el cielo, se queda así, un poco más, como más tela, ¿no? ¿Me entendéis? Como un poco ennubilado, o como se llame, el cielo y ya no se aprecia la marca, se difumina. Y están haciendo obras, bastantes obras. Bueno, pues ya está el plan de hoy. Venga, ahora os lo digo que hay menos. Continuamos, aquí hay más silencio. Mira, es una avioneta normal que va mucho más baja, claro, eso va mucho más alta. Bueno, pues nada, hoy un poquito de serie de cuestas. ¿Qué hacemos? Pues bueno, si hiciéramos, si quisiera hacer serie de cuestas pura, pura, una de dos, pues me tengo que ir con el coche al lugar donde arranco para no hacer esta parte que, digamos, es asfalto y tiene pendiente, pues son 120 positivos. Para un lado o para el otro, más o menos, 120 positivos. Desde la zona de cuestas a mi casa, que hay que moverse con subes bajas, ¿no? Unos 120 más o menos. Pero bueno, si realmente tuvieras que entrenar una serie de cuestas con muy poquitos kilómetros y las quieres consistentes, consistentes, sin hacer aproximación, pues esta vez tienes que irte con el coche. Yo tengo como 5 kilómetros hasta el lugar donde tengo esa serie de cuestas. Y entrenarlas, yo tengo como 5. Pues para no hacer estos 10 extras de ir y volver, pues tendría eso, que ir con el coche y ahí empezar las series. ¿Cómo empezaríamos en la primera? Normalmente andando. Normalmente si tú ya te conoces cómo está todo, no es que necesites hacer un reconocimiento andando, ¿no? No es que lo necesites. Pero bueno, va bien, pues yo que sé, a veces hay algún arbolito caído. Alguna rama, pues la apartas y ya vas andando. Te lo planteas un poco mejor, ves un poco cómo está. Yo que sé, alguna rama que tuvieras, tuvieras alguna rama, yo que sé, que te pudiera dar a la cara o algo. Pues bueno, se irá a hacer la primera andando un poco en plan reconocimiento mejor y luego calientas. Aparte, ya has calentado un poquito andando porque en realidad una serie de cuestas hay que calentar. Para ir bien, 2 kilómetros. 2 kilómetros de ida. Antes de empezarlas tienes que hacer un trote cochinero. Bueno, hay que esto es subida también un poco, pero hay que esto es subida o bajada. Pero bueno, un trote cochinero para calentar y que abrir un poco los pulmones, que el corazón se acostumbre, la pierna coja un poco de fuerza. ¿Entendéis que no esté dormida? Ya está. Y eso, yo esas me gustan bastante, donde voy a ir ahora, luego la veréis. Porque tiene... Tiene una buena pendiente, y por ejemplo ahora que te está dando pleno sol. Ahora ahí todavía tenemos la fumigación, el redondo del círculo. Bueno, pues ahora que te está dando pleno sol aquí, pues en donde está esa serie, menos la parte de arriba, que ahí sí que te aprieta, hay otra parte que está escondida entre árboles. Entonces va bien porque pues te anula un poquito el calor. Va bien, va bien. Más hoy vamos a tener suerte de que aunque hace calor no hace bochorno. Y si no hace bochorno es fantástico, porque esa serie, ya sea a las 10 de la mañana, 9 y pico de la mañana, hostia, te hace un bochornaco ahí que flipas, que tienes que quitar la camiseta, vas chorreando entero. Y hoy hace más, como más picor de sol y parece que va a hacer un poco menos de bochorno. Y va algo mejor. El otro lado es un poco obviente. Y ya está. Intrinaciones en la serie te cuestas. Bueno. Pues siempre preguntáis, ¿qué inclinación? Depende del nivel. Pero lo importante es que yo os dé la respuesta a cómo saber tu nivel para saber coger la inclinación. ¿Entendéis? O sea, lo importante no es decir la entreno al 10, la entreno al 15, la entreno al 20 o la entreno al 5. Lo importante es saber cómo hacerte tú el test y saber qué cuesta, qué serie o qué subida has de entrenar. Qué tipo de subida has de entrenar, ¿vale? Bueno, pues es sencillo. Por ejemplo, una persona que empieza, que lleva poco tiempo corriendo, pues no debería hacer serie de cuestas a mi parecer. Porque sus pulsaciones no las tiene tan controladas. Se va enseguida a la parte de arriba en cuanto empieza a correr un poco. Esto tiene una subida tendida muy suave. O sea, un 3 o algo así. Hay unos caballitos ahí. Estos son nuevos. Yo diría que estos no los había visto. Cuatro caballos. Yo creo que estos son nuevos. Si tú tienes una subida tendida y tú acabas de empezar hace poco a hacer trail, no a correr, pues si haces asfalto ya tienes muy buenas pulsaciones. Pero si empiezas hace poco, pues ahora vais a ver, por ejemplo... Tengo caballos. Estos son nuevos, ¿eh? Estos no estaban. Estos no estaban. Aquí va. ¡Hola, peques! Dos, tres, cuatro, cinco. Estos nunca estaban aquí. No sé si habrá alguien por aquí. Bueno, tampoco. Ya que no me los voy a llevar, de luego, para casa. ¿Y estos qué hacen aquí? ¡Chiquis! ¿Qué hacen estos aquí? Pues supongo que aquí los daría, porque está libre, ¿eh? Está libre el camino. Supongo que el del terreno, no sé. Los habrán cambiado de alguna zona, que hay otras zonas que tienen caballos. A lo mejor han dicho, va, tráetelo y ya ellos ya saben que no tienen que... Que no tienen problema y... Y se conocerán el sitio y se los habrá traído aquí para que coman y luego vendrá a buscarlo y se los llevará de nuevo. O a otro campo, a donde sea, supongo. Bueno, por lo que decimos, ¿ves? Por ejemplo, aquí tengo una subida, ¿vale? Ya un poco, pues, una persona que empieza, yo me plantearía simplemente coger subidas tendidas suaves. ¿Por qué? Porque cuando se le empiecen a subir las pulsaciones, empieza a asfixiarse un poco y las piernas no tiren, pues podrá llevarla y podrá correrla porque tiene poca pendiente. Entonces, no le vas a forzar demasiado al gemelo, que es lo que más trabaja en la serie de cuestas, es el gemelo. Subiendo, lógicamente, no bajando. Bajando sería el cuadrice más, reteniendo, ¿no? Pero subiendo sería el gemelo. Bueno, pues para no machacar el gemelo, pues eso. Una persona que empiece, pues que tenga una subida de poca pendiente, entonces el gemelo no tiene que subir. Porque una serie de cuestas inclinadas, tú tienes que subir. Como si casi escaleras, ¿vale? Entonces el gemelo trabaja mucho. Pero si tú vas en plano, el gemelo trabaja casi normal. Es casi como corriendo normal, que hace un poquito el impulso, pero no tiene que pegar un subidón para arriba, ¿vale? No tiene que volar para arriba, ¿vale? Pues para una persona que empieza, yo cogería subida suave, un poco más suave que esto. Ahí ya inclina un poco, pues un poquito más suave que esto. Y simplemente te coges, subes, te subes para arriba. Y cuando llegas arriba, estoy exagerando, ¿vale? De corto. Tendrías un poquito de agua, beberías un poquito de agua, otra vez te bajas para abajo, ¿vale? Y cuando llegas a tal punto dado, llegas a tal punto dado, dices, vale, pues venga, ahí volvemos otra vez. Entonces, de nuevo, te das la vuelta tranquilamente y vuelves otra vez a subir, ¿eh? Bueno, vamos a hacerlo para que la gente lo vea. Esto es muy cortito, pero para que la gente lo vea más o menos. Tú subes. Estos son 50-60 metros. Lo normal, unos 300 metros de largo. 200. 200-300, para no hacerlas muy largas. 200-300. Cierto, tú subes, llegas arriba. Tienes que llegar regulado de pulsaciones más o menos. Que no llegues, ¡guau! Asfixiado, ¿vale? Cogerías tu botellita, con agua isotónica. Lo ideal sería isotónica flojita, no muy cargada, no muy espesa, depende de la temperatura. Si es invierno o verano, pegarías el buchito, respirarías un poco y te tirarías para abajo de nuevo, ¿vale? Y ya está, y vuelves a bajar abajo, recuperándolo rápido. Recuperando, porque cuando uno entrena, vamos a andar, que queda mejor. Cuando uno entrena fuerza, que es la serie de cuestas para entrenar, fuerza en las piernas, ¿vale? No sería resistencia, sería fuerza. Es muy importante que le deis al cuerpo un descanso. ¿Por qué? En verdad que cuando vosotros vais a un gimnasio, y nos ponéis a hacer press de banca, por decir un ejercicio bastante conocido. Press de banca, tú haces press de banca. 10, 12, 15, las que te manden del entrenador, las que sea. Entonces tú press de banco, y ¿verdad que te dice que descanses un minuto y medio? ¿O dos? ¿Verdad que te dice que descanses? Eso es para que el cuerpo ha hecho fuerza, ha trabajado, y ahora necesita recuperarse el cuerpo. Para volver a atacar otra serie. Por eso necesitas minuto y medio, más o menos, ¿eh? Es como, depende, pero un minuto y medio, para que el cuerpo deje de hacer esa fuerza, se recupere, y puedas meterle otra vez otra serie, y otra vez hacer fuerza. Pues la serie de cuestas es lo mismo. O sea, tú no puedes hacer la serie de cuestas bajando a tope, porque entonces no le has dado al cuerpo la capacidad de recuperación. Entonces estarías entrenando más resistencia y menos fuerza. Que no es que sea malo. Tú puedes entrenar la serie de cuestas como te guste, a tope para arriba, a tope para abajo. Pero quiero decir que si tú lo que quieres es entrenar la fuerza, entonces tú lo que haces es meterle un apretón hacia arriba, ¿vale? Y cuando bajas, muy flojito recuperando para que ese gemelo, esa fuerza que tú le has aplicado, que le has hecho extra de subir, el cuerpo se vaya recuperando en la bajada. Y cuando tú has llegado abajo, ya más o menos bajando despacito, yo digo, bajando a un trote cochinero normal, un trote así, normal, el cuerpo se haya recuperado y tenga fuerza de nuevo. Tiene fuerza de nuevo, entonces le vuelves a hacer otra serie en condiciones. Si tú coges y cada vez que haces una serie bajas rápido, entonces ya no estás trabajando la fuerza. Estarías trabajando, digamos, como la extenuación, la resistencia, de que el músculo aguante sin descanso. Que también es bueno también entrenar todo, pero quiero decir que ya sería diferente. Si tú no quieres entrenar la serie de cuestas, las genuinas, las estándar, las originales, las normales, yo, mi consejo, cada uno que haga lo que quiera, es que te hagas 200-300 metros para arriba, a una inclinación que no te pongas en zona 5, ¿cuánto es zona 5? Más del 90% de tu rango cardíaco, ¿vale? Si tu rango cardíaco máximo es de 190, pues por 0,9, ¿vale? Ahora no me sé el número, ¿vale? Pero 190 son tus máximas, pues 0,9, por 0,9, y lo que te dé, son 170, por decir, pues tú, cuando haces tu serie de cuestas, no tienes que ir a más de 170 pulsaciones mientras haces la serie, ¿vale? Eso es para hacer series de rato, ¿vale? Lógicamente, si tú dices, no, voy a meter la explosiva y tal, pues sí, metete en ganaróbico y ya está, pero vas a hacer menos, ¿vale? Depende del estilo que tú quieras entrenar. Pero si tú, por ejemplo, dices, voy a hacer 10 series de cuestas, pues lo lógico es que te pongas a un rango cardíaco por debajo del 90 o en el 90 justo, depende de la experiencia, si la persona tiene mucha experiencia, mucho entreno, puede trabajar al 92 porque es como que su umbral sube un poquito y entonces es como que sus 190 teóricas se le van a 195 y entonces su 90% ya no son 170, son 174, por lo tanto, su 90% se ha convertido en 174, entonces por eso se dice muchas veces es que un pro trabaja el 92, 93, 94% de su rango, no es que trabaje eso, es que su rango lo subió ya hace tiempo, lo subió con los entrenos, con los años, subió el rango cardíaco de trabajo arriba, subió sus máximas y entonces su 90% está más arriba, ¿vale? en realidad todo el mundo es como que trabaja el 90, pues es que lógicamente si tú de origen empiezas a entrenar y tienes 180 pulsaciones por edad, pero luego te tiras 6 años entrenando fuerte, pues tú no tienes 180 de máximas, tendrás un poco más arriba, por lo tanto todas tus zonas cardíacas suben un poquillo, entonces tu 90% está más arriba, ¿vale? bueno, pues ya está, que no te pases de tu 90%, pues lo miráis, 0,9 de tus máximas, mientras haces la serie, luego bajas recuperando y ya está, te habrás recuperado la fuerza, te digo, pegas un trago arriba, que va bien para hacer el descanso arriba, a mí me gusta más hacer el descanso arriba y cuando llego abajo, simplemente troto y me doy la vuelta trotando sin parar, no me paro abajo y ya comienzo de nuevo para arriba y ya está, llegas arriba, paro, cojo mi agua, mi isotónica, pego un traquico, hago como 3 respiradas y venga, vamos para abajo, es como un borrón y cuenta nueva, me voy para abajo y empezamos ya, y ya digamos que la primera bajada ya es como el comienzo de la siguiente serie, porque es una bajada recuperando tranquilo y luego me doy la vuelta y vamos para arriba de nuevo. ¿Cuánto de series? Yo digo una persona que no tenga costumbre que haga 3, una persona con más costumbre que haga 5, una persona con ya mucha costumbre que tenga, ya se puede meter 15 o 20 series, pero para generar una persona que quiera empezar que haga 3, hace una aproximación de 2 kilómetros para un lado para llegar hasta el sitio donde va a hacer la subida, 2 kilómetros tranquilos, sin prisa, que se abran un poco los pulmones, que el cuerpo se caliente un poco y luego que empiece con esa serie. La haga una vez, bebe, descansa un poquito, 20 o 30 segundos, bebe, se baja para abajo, vuelve a subir, pum, otra vez, 20 o 30 segundos, entre que bebe, tal, 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 vuelve a bajar, vuelve a subir, tal, 3, y cuando acaba las 3, se vuelve para casa con unos 2 kilómetros de enfriamiento, que sería 2 kilómetros para llegar hasta donde está tu casa, o el coche, por ejemplo, eso sería un común mínimo y ya está. Conforme la persona va a tener más, tiene más nivel, entonces cambiamos la inclinación, ¿por qué? Porque como la persona está normalmente más delgada, es más eficiente, su 90% de rango cardíaco le permite ir más inclinado, ¿vale? Cuando la persona empieza, en cuanto le pongas un poco de subida, ya va a su 90%, a su zona 5, al corte zona 4 con zona 5, pero conforme la persona va teniendo más experiencia, o sea, más trabajo, más entreno, pues esa inclinación resulta que va al 87% o al 88%, entonces le puede subir la inclinación. Entonces le sube la inclinación más, ¿cuánto? Lo que ya lo veréis. Le sube más la inclinación y entonces la persona será capaz de seguir corriendo y sus pulsaciones se quedarán en el 90% más o menos. Conforme la persona esa mejora todavía más el nivel, podrá coger una inclinación todavía más fuerte y corriendo irá a su 90%, ¿vale? Pero va a depender sobre todo eso, de que la persona pese poco, que tenga mucha rodada, digamos, y sea muy eficiente, ¿vale? Sobre todo eficiente, nada de... Sobre todo hay que luego vigilar siempre, pues de llevar poco peso, ir lo más ligero posible, ir bien ventilado. Para la serie estamos en invierno ya prácticamente, y yo voy en tirante, porque la serie cuesta, exige ir fresco, fresco, o sea, todo lo fresco que puedas, todo lo máximo que puedas. Pues ya está, dejo aquí el vídeo, luego grabaré, aunque sea alguna toma, pero mira aquí los chiquitines, son chiquitines, es que son como ponis, como ponis pequeñajos que están aquí todos. Bueno, pues venga, me voy que no me da tiempo, no me da tiempo. Vamos a guardar el papelito, yo llevo la cámara envuelta en este papel, aquí, dentro de la riñonera, y aquí va, aquí es donde... Bueno, todavía voy de camino, he empezado a grabar antes, pero porque me acuerdo, digo, hostia, pues está bien explicar, mira, esta por ejemplo, sería una zona para series, para una persona ya con más experiencia, más entreno, más que experiencia, más entreno, un nivel un poquito más alto, y que, ah, eso acordaros, si podéis llevar esto, fantástico, todo lo que sea trabajar en la zona anaeróbica, o la zona 5, o zona 4 alta, va muy bien, porque respiran mejor, ¿vale? Las tiras de sales, esto vale 70 céntimos más o menos, ¿vale? Bryce Nice, o con algo así sea, bueno, son las de, para que la gente no ronque, son esas, ¿vale? Bueno, pues, aquí tenemos, a ver si se aprecia, bueno, si se aprecia casi la parte de abajo, está ahí abajo del todo, y esto es una subida muy constante, muy constante, muy constante, muy, 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 ahí afloja un poquitín en la parte de arriba, que me gusta también esta serie, porque, primero trabajas duro, pero luego cuando llegas allí, tienes como que ya cuando estás acabando, tienes como un pequeño regalito, ¿no? Un pequeño regalito, que es una subida tendida, pero ya no tan fuerte, y me gusta mucho esta zona, aquí me he metido yo, series de todos los tipos, de correr y de bici, y es fantástica, son 700 metros, y unos 75 positivos, más o menos, 700 metros, 75 positivos, ¿cuánto es un 10%? Es una subida realmente suave, realmente suave, ¿qué le hacemos para complicarla? Pues que muchas veces está a pleno sol, como ahora veréis, a pleno sol, y luego, que es larga, que son 700 metros, entonces, bueno, pues es 1,4 kilómetros, cada vez que sube y baja, si tú esto le metes 5 series, pues hombre, empiezas ya a hacer, pues 7,5 solo de series, más luego, las aproximaciones de venir, e irte, y todo el rollo, pues al final te sale un entreno, que en cualquier, en nada que te espabines un poco, te salen 15 kilómetros, ¿me entendéis? O sea que no está mal, y ya está, es una, es un tipo de inclinación fantástico, yo digo, por ejemplo, para entrenar bici, es casi ideal, porque es un 10%, y puedes hacer bastante bien, 700 metros de largo, pues empieza ya, no sé, una cosa cortita, tienes que aprender a regular, porque cuando la serie es muy cortita, tú no tienes que aprender a regular, ¿por qué? Porque como yo te digo, ve desde aquí, hasta ahí, tú aprietas, y aunque llegues a la zona 5 ahí metido, da igual, ya se ha acabado, ya se ha acabado, no has tenido que aprender a regular, en cambio, cuando tú coges 700 metros de largo, entonces tú, como empiezas pasado, o pasada, como empiezas pasado, enseguida tienes que, o pasar a andar, si te has pasado mucho, o tienes que reducir mucho, a la zancadita, tienes que reducir mucho, porque es que ves que te vas, que te vas de andar, que te metes en zona 5, si llevas pulsómetro, ideal, y ya lo verás que te vas a zona 5, porque te has pasado, por eso estas series largas, son fantásticas, para que el corredor o corredora, aprenda a regularse, ¿vale? Las cortitas, te permiten más juego, porque ya digo, tú 200 metros, bueno, si al final me he pasado un poco, pues bueno, pues llego como puedo, y ya paro, y acabo, pero aquí no, aquí tú haces 200, y te queda medio kilómetro más para arriba, todavía, el final de la serie, ¿vale? Por eso está el tema, ¿vale? Bueno, pues ya está, y luego bajar, ¿cómo bajaríamos? Pues así, bajando, ni muy frenado, que estemos como reteniendo, por si tú estás bajando mucho, parando como mucho, es como que retienen mucho con el cuadrice, si no es bueno, y tampoco lanzarte en zancada, porque te estás como desgastando, ¿no? Y a ver, se trata de que la bajada sea siempre para recuperar, llegar abajo lo justo y ya está, yo en bici, pues, pues aprieto para arriba, y para abajo, pues me dejo caer, por aquí bajas a 50 por hora, tranquilamente, 50, ¿eh? Y puedes bajar más fuerte, pero frenas porque hay unos badenes, pero aquí, si quisiera, lo que pasa es que estamos en ciudad, no podemos meternos muy fuerte, ni nada, no, no es legal, ¿no? Pero que, pero que aquí como tú te dejas caer en bici, 60 pillarías, seguramente, ¿vale? Bueno, pues, pues este sería el otro tipo de, de serie, que ya digo, tanto como para bici, como para correr, iría bien, esta lo que te daría es eso, es como, mucho, capacidad de trabajo en la zona alta, pero sin exagerar, no tan zona 5, 5, como las que son más radicales, más inclinadas, y estaba muy bien para hacer, cuando tú dices, voy a hacer horas, ¿no? Voy a hacer, entre ida, vuelta, y series, dos horas, por ejemplo, pues esta es la adecuada, porque es una pendiente, que no te va a reventar los gemelos, ¿por qué? porque como la inclinación no es tan fuerte, tú cuando vas para aquí, el gemelo no tiene que hacer así, para arriba mucho, no tiene que hacer tanto, eso es cuando es muy inclinada, entonces no te va a reventar el gemelo, cuanto menos inclinada, menos te revienta el gemelo, y ahí es donde tú juegas, encontrando tu serie adecuada, a tu costumbre, a tu gusto, al nivel de cada uno, y ahí es donde juegas, ¿por qué? porque aquí no hay tanta pendiente, como para que te reviente el gemelo, donde vamos a ir ahora, ahí sí que hay una pendiente, que en algún momento, sí te revienta el gemelo, y ahí tú tienes que elegir, si vas un poco tocado a gemelos, si decir, la subo andando, o la pego la tarasca para arriba, y tiro de gemelo, estirando gemelo a muerte, eso depende, ya digo, tu costumbre, como tengas tus gemelos de frescos, va a ser un poco eso, jugar con ella, venga, seguimos, y ahora sí que llegaremos, bueno, esto hay que grabarlo con el palo, ya lo sé, esto hay que ver si voy a ir con el coche, aquí al lado, y grabar imágenes chulas con el palo, bajadas guapas, apretando, pero, estamos sin palo, ¿vale? bueno pues, esta es la trialera, es fantástica, es increíble esta trialera, es increíble, o sea, enamorado, aunque, no, no me he llegado a caer, bajándola con la bici, no me he llegado a caer, no me he llegado a caer, no, no, lo que pasa es que, me ha costado tiempo, bajarla con la bici, pero mi rueda de sabio 26, y con los trancos, va un poco, justo ya en algún, en algún tramo, y que al final, aprenderse por dónde vas a trazar, y por dónde vas a bajar, porque si no, cae de cabeza, ¿sabes? bueno, mira, aquí, vale, esta es la parte donde ya estamos acabando, sí, sí, espérate, sí, ya estamos en la parte, que es, alguna piedra oculta y hojas, que es lo que tenemos aquí, hay que andar con muchos ojos, si ves, alguna piedra oculta, alguna raíz oculta aquí, y hojas, ¿veis? están las raíces, pero bueno, en general, no hay mucho peligro, aquí quiero un poco como con pies de plomo, yo cuando voy llegando, acabo hoy la serie, acabo un poco, como con pies de plomo, voy pisando así un poco, con las manos un poco abiertas, como, cuidado a ver que me encuentro debajo de las hojas, ¿vale? pues venga, esta es, una de mis trialeras favoritas, de las que estoy enamorado, ¿vale? para subir, para hacer cuestas, enamorado prácticamente, podemos decir, tengo otra, que es un poco más cortita, en otra zona, que la habréis visto muchas veces, que es una encreadación de un 18,5, que está bien, un 18,5, de media, de inclinación, está bien, que la de 200, 220 de largo, es cortita, pero intensa, que está en otro lado, que además, hace un mes, me quitaron el con, tenía el con yo ahí, entrenando, es decir, simplemente haciendo series de cuestas, tenía el con, no tenía el con, apretando a ver a lo que doy, yo nunca había dicho, aquí hoy voy a hacer un con, no, nunca, y tenía el con, y el otro día, me lo quitaron por un segundo, un segundo más rápido, pero claro, no sé si esa persona, entrenaba, o iba a romperlo, sabía que estaba el con ahí, o no lo sabía, o simplemente pasó, ya no lo sé, pero bueno, quiero decir que, lo tenía entrenando, sin ir a buscarlo, simplemente subir y bajar, pues tenía el con, bueno, pues fijaros, qué bonita que es esta, ¿vale? todo, raíces, te hace subir, en escalones, te hace subir, que todo el rato estés, dando escaloncitos, que eso, gemelo, es fatal para el gemelo, es fatal para el gemelo, pero es lo que, es el entreno, bueno, es fatal, pero ves, todo lleno de escalones, esto por eso con la bici, es un poco delicado, porque tienes que saber, por dónde trazar, para subir, hay que subir por aquí, porque por aquí es imposible, yo he visto gente, con 29, todo lo que tú quieras, y se atranca, se atranca y no puedes subir, entonces la única manera, teniendo mucha técnica, y mucha fuerza, es subir por aquí, por este tramito, que ya no hay tanto escalón, y por aquí más o menos, trampeas, trampeas, y luego aquí, aquí no puedes, imposible, aquí no puedes subir, de no ser hombre, si es un tío, que sabe levantar muy bien la ruda, la delantera, la trasera y todo, quizás sí, pero hay que meterse por aquí, para subir, y de que lo justo por ahí pasa, a veces está la marca, pero como se te ocurre ir por aquí, por aquí no, pero bueno, ya está, lo que iba a explicar es eso, triadera fantástica, porque veis, la tenemos a sombra, una parte, una parte está a sombra, y está súper guapa, guapísima, ¿vale? es increíble, todo lleno de, de vez en cuando, de raíces, que te hacen que, tengas que hacer el saltito, y haga más fuerza en el gemelo, como si suba escaleras, para que no hagamos ni idea, y eso, una pasada, una pasada, chicos, de triálega, vale, seguimos por aquí, aquí, cambia, te cambia las inclinaciones, te va oscilando, te mete aquí una, rebufada, que aquí tienes que apretarle, porque sube la inclinación de golpe, escalón aquí, cuando vas y reventado, levanta el pie lo suficiente, más, cambios, y donde te mata, así que no puedo hablar yo a la vez, lo que te mata es ahora, cuando le vemos aquí arriba, te mata aquí, aquí cambia la inclinación bestial, y aquí es donde te obliga a tirar fuerte, ya de isquios y de todo, ven aquí, aquí es donde te revienta, ¿ves? y sigue más, inclina más todavía, y ya está, sigue ahí, pero ya para hablar no, no aguanto, bueno, pues, se acabé arriba, y ya está, y para bajada, pues también muy técnica, trocito ese de hilas, de las raíces, tienes que vigilar mucho la precisión, de dónde meter el pie, no meterlo en la raíz, sino meterlo en los espacios entre raíces, está fantástica, pues ya está, voy a seguir, aquí entrenando, y ya está, estas son las, las subidas que, que te dan nivel, al final es la que te hace, evolucionar, enseño el final, enseño el final, veréis que vista más chula, bueno, aquí está el final de la serie, aquí arriba, aquí está los campos, fijaos qué bonito, porque eso está por allí, Monsén allí, aquellas tres que se ven, son Monsén, no sé si aquí de izquierda es Matagals, o no, no, creo que Matagals está allí mismo, de los tres, y, Singles de Vertiz, estoy buscando en la Mola, puntito ahí, que veis, eso es la Mola, qué más, Tibidabo, Tibidabo Barcelona, con la torre aquella, y la catedral, pues allí justo, Tibidabo, cerralada de Marina, todo eso por ahí, y ya está, lo que tenemos, fijaros, se han ido ya las fumigaciones, bueno, ya se han difuminado, todo lo que había antes, ya se ha difuminado, ya lo tenemos, pues no sé si cayéndonos encima nosotros, o flotando en el aire, pero, por ahí está, por alguna parte, nosotros aquí respirando, fuerte, coge aire, coge aire fuerte para la serie, coge aire, que veras los pulmones, nosotros respirando todo eso, bueno, pues, pues ya está, me alegra mucho hacer estos vídeos, compartirlos con vosotros al final, si uno, si uno estuviera aquí, dando el callo y no lo contaras, tío, no sé, qué triste, hay que dar el callo y contarlo, tíos, y ya está, voy a seguir haciendo, tengo que estar dos y algo en casa, y, ahora marcar la 1 y 4, o sea, que tengo un margen para trabajar tranquilamente, sin prisas, sin agobios, tengo un margen para hacer un ratito, y ya está, esto es, serie de subida, eso es buscarte la que a ti te guste, la que a ti te enamore, es así, la que a ti te enamore, la serie esa, la subida esa, y subir y bajar, y ya está, y se hace tu amiga, y cuando es jodida, pero como tú ya la tienes por la mano, que la estás haciendo siempre, o bastante, de vez en cuando, al final, es como, ya lo entiendes, ¿cómo se dice? Es conocido, ¿no? Es conocido, no te mata, ¿no? Como, sana con gusto, ¿no? Como, no sé, hay refranes que lo denominan eso, pero así es como es la amiga, si fuera una que no conoces, una subida que no conoces, tal, vaya mierda, pero como es la de que tú ya tienes para entrenar, ya la conoces, ahí está cada día, no sé, le coges otro cariño, ¿no? Y ya está, subir y bajar, subir y bajar, y te vas para casa, y hacer tu trabajo, y se acabó.